Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás el niño en la cuna Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer ¿Me escucha por aquí? Ok, y por acá me gusta Le meto salsa choque y la gente se me asara Paña, vela a la campana, que en esta Navidad me vi fuera Punta Cana Paña, vela a la campana, le meto salsa choque y la tiro por la ventana Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino Campana sobre campana, y sobre campana una Alzo mate a la ventana, verás el niño en la cuna Para todo el mundo diciendo Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer No le va eh Belén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer Aquicano, Thermén, campana de Belén, que la sangre le toca, no la dejan caer Querido mamá Noel Esa navidad quiero que todo el mundo la pase bien Relajado porque, ¿qué más puedo decir? Un diciembre más Y estamos vivos con lo importante, con J.C. ¡Ah, que se va!